Muy buenas noches, somos el colectivo de comunicaciones por el derecho a la tierra, el Bagre. Hoy nos encontramos aquí en el Hotel Mariana con Sorani Rico. Sorani, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tenerte aquí en el Bagre, pero cuéntanos qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica y a qué se dedica. Bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad pública del orden nacional creada por la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierra en el año 2011 y se crea con el objetivo de cumplir con el deber de memoria del Estado. ¿Y este Museo Nacional de Memoria Histórica es centralizado? Pues digamos que dentro del Centro, el Museo Nacional de Memoria Histórica es una de las tareas que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica, digamos en esa tarea de cumplir con el deber de memoria. El Museo Nacional de Memoria tendrá su espacio físico en Bogotá, pero se espera y lo que se proyecta es que sus acciones estén en todo el territorio nacional a través de itinerancias y procesos museográficos en todo el territorio nacional. Sorrani, ¿qué opinión te merece el Colectivo de Comunicaciones y cómo nos contactar? El Colectivo de Comunicaciones, pues lo que hemos podido identificar en esta visita que hicimos al territorio, pues al VAGRE, es una plataforma que posibilita, digamos, desde nuestro punto de vista, la articulación de las estrategias y de los procesos que en términos de memoria histórica, derechos humanos, participación en mi territorio, existen y están activos en el VAGRE. Y creo que es una posibilidad de visibilizar las acciones de muchos colectivos, de muchas organizaciones, de muchos grupos poblacionales, indígenas, afros, campesinos. Entonces, creo que es una gran estrategia de visibilización y articulación de procesos sociales en el territorio. ¿Cuáles serían las formas de visibilizar esta memoria? ¿A través de qué estrategias? Ah, bueno, yo creemos que el Centro Nacional de Memoria está aprendiendo todos los días de quienes, de los mismos territorios, de las mismas organizaciones sociales, de las mismas organizaciones de víctimas, de las organizaciones defensoras de víctimas. Y digamos que en ese aprendizaje, que es producto además de los encuentros pedagógicos, de los encuentros de participación, en los que se comparten experiencias, hemos identificado que la expresión de la memoria es tan plural, es tan multidimensional como los seres humanos mismos. Entonces, digamos que la memoria puede manifestarse a través de procesos o de recursos visuales, orales y escritos, como pueden ser relatos, historias de vida, procesos pedagógicos, tejidos, murales, expresiones, como les puede sonar muy repetitivo, pero expresiones orales, visuales y escritas que den cuenta de unos procesos de conflictividad, de unos procesos de contextos, digamos, de garantías de derechos humanos o de violaciones a derechos humanos y que se manifiestan, como les digo, en diferentes tipos de registros, que pueden ser textos escritos, textos digitales, que pueden ser videos, audios, que pueden ser incluso procesos como narrativos. Esas serían como algunas de las expresiones. Incluso, una de las expresiones de memoria, hablando como de los productos, ustedes tienen como el colectivo a través del canto, ¿cierto? Los cantos también son una forma de expresar la memoria. Sí, Dani, es muy importante el trabajo que vienen realizando aquí en nuestro municipio, pero cuéntanos un poco cuál ha sido el registro que has encontrado, cuáles organizaciones has entrevistado, ¿cómo ha sido este proceso? Sí, nosotros lo que obtenemos además la información de contacto de las organizaciones a través de las bases de datos nacionales que tenemos de organizaciones sociales y de víctimas, encontramos algunas organizaciones, otras hemos visto, como en el caso de ustedes, que no aparecían porque son nuevas, y hemos encontrado consejos comunitarios, hemos encontrado alrededor de tres consejos comunitarios que tienen título, hemos encontrado alrededor de cinco organizaciones de víctimas activas y el colectivo de comunicaciones que también agrupa las acciones de estas diferentes organizaciones. Sorani, realmente te agradezco la participación en esta entrevista al derecho a la tierra y esperamos que regreses a nuestro municipio porque somos gente muy cálida, te vamos a recibir con los brazos abiertos y que este trabajo que tú hoy te llevas de aquí sirva para darlo a conocer al mundo entero. Muchísimas gracias, y además como recordarles que lo que estamos haciendo acá en el territorio, en este caso el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde el área específica de Archivo de Derechos Humanos, lo que estamos haciendo es identificando organizaciones activas, no solo acá en el barrio, sino en todo el territorio nacional, pero en el caso específico del barrio estamos identificando organizaciones sociales de víctimas y defensoras de víctimas que estén activas en los territorios y que de esas que están activas, aquellas que han conservado sus documentos y esa documentación que da cuenta de los contextos de conflictividad, que dan cuenta de su trasega, que dan cuenta también, digamos, de ese repertorio de acciones que han hecho para defender y reivindicar sus derechos. Entonces, lo que hemos venido a hacer acá es invitarlos a que participen en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, que es una estrategia del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de la Dirección de Archivo y que lo que pretende es, por un lado, visibilizar las organizaciones y sus archivos, por otro lado, contribuir con el derecho a la verdad y, por otro lado, también contribuir a la difusión de esas verdades que están, además, evidenciadas en esos registros de los archivos de derechos humanos que tienen los canes. Sorani, esta semana se construye en el municipio del Bagre la primera mesa municipal de posconflicto. Tengo conocimiento que sabes de esa información. Coméntanos un poco, ¿cómo desde la memoria se puede construir paz? Pues, yo creo que, de hecho, la paz no se podría construir sin memoria, porque digamos que la memoria es un mecanismo per se de resistencia, pacífica y de garantía de no repetición. Cuando se conocen los contextos de conflictividad de las voces de quienes lo han padecido, de quienes han sido testigos y protagonistas de los conflictos, digamos que es una primera etapa de construcción de paz porque se está reconociendo la voz de los que no han sido escuchados y esa es la principal garantía de no repetición. Cuando usted reconoce, cuando nosotros como sociedad global reconocemos y escuchamos las voces de esos que han sido silenciados, que han sido históricamente silenciados, lo reconocemos para los bebés, digamos, esa dignidad, ¿cierto? Esto es una forma de construir paz y de garantizar la no repetición. Transmitido de la Ode de Mariana, Suleya Hoyos, para el colectivo de comunicaciones por el derecho a la tierra.